¡Suscríbete al canal! El año pasado aquí en Barcelona con el G5, de entrada LG se deshace del tema modular, este teléfono está construido en una sola pieza, marco de metal, muy elegante, hay tres colores disponibles, este en tono negro con el metal, el marco de metal en tono grafito gris, tenemos también uno plateado con el marco de metal un poco más clarito y finalmente tenemos uno en color blanco con el marco de metal tirándole más al rose gold, más enfocado en el público femenino. Bueno, me gusta este teléfono, me gusta que se ve mucho más premium que el G5 del año pasado, el G5 tenía un cuerpo de metal, sin embargo por ahí hubo temas de si era de plástico o no, la sensación que daba. En este caso tenemos en la parte de atrás, cristal Gorilla Glass de quinta generación y en la parte de adelante la pantalla que es de 5.7 pulgadas con resolución Quad HD, está protegida por Gorilla Glass de tercera generación. Y bueno, la pantalla es una de las cosas más importantes de este teléfono, es de 5.7 pulgadas, tiene resolución Quad HD y se inaugura un nuevo tema en la parte de los teléfonos inteligentes. La relación de aspecto de esta pantalla es de 18 a 9, que es diferente a lo que conocemos regularmente en los teléfonos que es de 16 a 9, que es la relación de aspecto digamos como cinematográfica. Ahora, chequen la diferencia con este iPhone 7 Plus con pantalla de 5.5 pulgadas y este con pantalla de 5.7 pulgadas, la diferencia de tamaño pues es razonable, es considerable, este teléfono tiene pantalla más grande y vean el cuerpo de qué tamaño es. Entonces, evidentemente es un poquito más ancho que el iPhone, pero bueno, me gusta lo que LG hizo con el diseño, tiene sensor de huellas digitales en la parte de atrás, tiene cámara principal con doble lente como ya nos tenía acostumbrados LG. Y les voy a contar cómo funciona esta cámara. Aquí vamos a ver una fotografía con el lente normal, este es el lente que tiene un ángulo de visión de 71 grados y luego en la misma posición tomé una fotografía con el lente que tiene 125 grados, son 51 grados, 54 grados más que el primer lente con el que tomé la fotografía. Ahí pueden ver más o menos cómo se ve la diferencia y luego en los diferentes modos que tiene la cámara, acá arriba podemos ver el nuevo modo Square que te permite capturar una imagen y de inmediato ver cómo quedó en la parte de abajo de la pantalla. Te gusta o no te gusta, puedes mandarla por mensaje, puedes mandarla por Bluetooth, puedes mandarla por correo, tienes aquí algunos accesos directos, es parte de la nueva interfaz que tiene LG y tienes diferentes modos, te permite hacer ese snapshot, te permite hacer por ejemplo tomar cuatro fotografías y que se vayan acomodando, entonces podemos ser como de amigos, ahí está la primera, luego tomo a esta chica con la segunda, luego tomo a esta chica con la tercera y finalmente me tomo a mí con la cuarta, ahí están las cuatro fotografías, puedes aceptarlo, puedes compartirlo de la misma manera. Entonces bueno, hay varios modos con esta especie de aplicación que se llama Square Camera, ahí está. Por supuesto tenemos grabación de video, ahí están varios aspectos, estamos grabando Full HD a 30 fotogramas por segundo, ahí está la parte del audio que lo está grabando en estéreo, podemos aquí manipular algunas cosas como por ejemplo la temperatura de color, lo haces más cálido, lo haces más frío, también podemos tener foco manual, podemos tener control de exposición dentro del teléfono, podemos tener también manipulación del ISO, ojo para la grabación de video, eso está interesante. Pues una cámara muy completa, vamos a ver el ángulo de visión ahora de la cámara selfie. Ahí lo tenemos, es un lente que tiene un ángulo de visión de 100 grados, suficiente, ahí lo podemos hacer un poco más cerrado, ahí lo hacemos un poco más abierto, podemos tomar la fotografía, tiene función de iluminación, tiene función de belleza, tiene algunos filtros, ahí podemos irlo cambiando, y bueno me parece que está bastante completo este LG G6, díganme en los comentarios qué opinan, ahí está la función de la cámara, un teléfono rápido, me gusta mucho, no lo mencioné al principio, que ya cambió un poco la interfaz, ya no es aquella interfaz con tonos azules como súper fosforescentes, ahora se ve un poco más elegante en tonos negros, más minimalista, me gusta lo que LG hizo con esta nueva interfaz, porque la verdad es que las interfaces anteriores que tenían los teléfonos LG no eran de mis favoritas, ahora es algo mucho más sobrio, mucho más minimalista, y me parece que está también más elegante. Adentro trae 4 GB de memoria RAM, hay dos opciones de almacenamiento, tenemos una con 32 GB, otra con 64 GB de almacenamiento, el procesador es el Qualcomm Snapdragon 821, es un teléfono que seguramente correrá de forma bastante rápida, y bueno la resolución de la pantalla es Quad HD y tiene 2880 x 1440 píxeles con 564 píxeles de pulgada, este teléfono tiene capacidad de aceptar tarjetas de memoria micro SD de hasta 2 TB, y la batería es de ni más ni menos que 3300 mAh, me parece que más que suficiente para soportar todo un día de duración de batería, con este tamaño y resolución de pantalla, pero a mí me encantaría que me dejaran en los comentarios qué opinan del nuevo diseño del teléfono insignia de LG, me parece, insisto que está más premium, no es un teléfono que yo pueda manejar con toda la mano para llegar a cualquier borde de la pantalla, pero sin duda se siente pues mucho más ergonómico que el iPhone 7, se siente mucho más ergonómico que otros teléfonos que tienen pantallas muy grandes, y bueno es la innovación, es lo que está presentando LG acá en Barcelona, y bueno esperemos que pronto llegue a México y esperemos que LG lleve esta versión con el procesador Snapdragon 821, y no pase algo como sucedió el año pasado que llevamos a México la versión del G5 SE, que tenía pues prestaciones ligeramente más discretas. Soy Benja Ortega, checan el LG G6 en paréntesis desde Barcelona. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!